Detenidos una mujer y su compañero sentimental por abusar sexualmente de su hija de 15 años. La pareja de 36 y 41 años tenía otros tres hijos en común de 3, 7 y 9 años que fueron testigos de los hechos. El arresto se ha llevado a cabo por agentes del Área de Protección del Menor de la Unidad de la Policía Nacional. Inmediatamente se decretó el desamparo de los menores quienes fueron retirados y puestos bajo la tutela de los servicios de protección de menores de Málaga. En la investigación se ha concluido que presentaban un asentismo grave, aislamiento social, sin relaciones con iguales y no cubriendo sus necesidades nutricionales e higiénicas mínimas. Estos menores presenciaban el abuso sexual de su padre a la hermana desde hacía un año.